Nos vemos como un hecho aislado, puntual, personal, particular, la presencia del presidente aquí. Eso forma parte de una escalada que tiene 16 años en marcha. La campaña, obviamente, ha tenido varias escalas. Una de ellas fue el derrocamiento del presidente Hugo Chávez en abril del año 2002. Eso fue una primera fase, una brutal y desmedida intención de delegitimar una institucionalidad que nació con el calor del pueblo apoyando y aprobando a través del referéndum una constitución que legitimó los poderes públicos, lo re-legitimó y creó una nueva institucionalidad. Y, obviamente, la sanción del gran centro de poder que es los Estados Unidos fue derrocar al presidente Hugo Chávez por 48 horas, comprobado ya en documentos desclasificados que hablan claramente de la participación del gobierno de los Estados Unidos y de España en esta tarea. Puesto que el dictador Carmona fue, él, avalado por dichos embajadores que leyeron un comunicado diciendo que el reino de España y el gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadores, le daban a él la legitimidad de reconocerlo como presidente de Venezuela cuando era un dictador. Hablo de esto porque es parte de la historia para llegar a la visita de este ciudadano Felipe González. Luego vimos el paro petrolero en términos criminales a la llegada nuevamente al poder del presidente de la mano de la Fuerza Armada y del pueblo. Se abrió otra etapa insurreccional, un paro petrolero que, aparte de las víctimas que causó el anterior golpe de Estado con las cruentas violaciones a derechos humanos por parte del sector golpista, vimos cómo nuevamente se repitió la violencia y con una pérdida de la nación venezolana, aparte de la humana, que es invalorable, de casi 30 mil millones de dólares, producto del sabotaje de la industria petrolera. Sin embargo, eso no cesó. Los planes continuaron cuando se ensayó una especie de táctica insurreccional conocida en el año 2003 como la guarimba, que era colocar focos armados en esquinas, en lugares para propiciar violencia o caos social. Eso se cancela con la victoria del presidente Chávez en el referéndum aprobatorio de agosto del año 2004. Venezuela, pudiéramos decir que a partir de ahí vivió una estabilidad institucional torpediada muchas veces por la propaganda o la campaña internacional en contra de la democracia venezolana, pero pudimos observar varias elecciones que se dieron en Sanapaz, la del 2006 donde Hugo Chávez se reelige, la de gobernadores y alcaldes que se dieron en el 2004 a finales de diciembre, luego en el 2008 elecciones parlamentarias de alcaldes, concejales, etc. Hasta que en el 2012 se da, para nuestra opinión, analizando este tema, porque tiene un contexto político internacional y nacional, se cierra parte de este ciclo cuando el presidente Chávez gana las elecciones del año 2012, que obviamente cierra un ciclo y abre otro con su lamentable partida, con su trágica desaparición. Allí los factores que he mencionado han venido de manera puntual, sistemática, permanente, torpedeando a la democracia venezolana, desconociendo a la constitución, buscando deslegitimar la institucionalidad democrática, destruirla, a pesar de ser un país que ha mantenido una limpia trayectoria, más allá de las debilidades institucionales que son lógicas de cualquier democracia. La tienen las democracias nórdicas, la tiene Suecia, la tiene Dinamarca, que pueden ser colocadas muchas veces como ejemplo por el hemisferio occidental como democracia. Bueno, la puede tener también la democracia venezolana, que busca superar dichas debilidades. Sin embargo, un sector que ha asumido la violencia, la búsqueda del desconocimiento al Estado venezolano, y yo voy a conceptualizar nuevamente qué es el Estado venezolano. Nosotros somos voceros del Estado venezolano. ¿El Estado venezolano qué lo compone? Lo compone el territorio, lo compone la población, que es el pueblo, y lo compone el poder político. Entonces, es un desconocimiento y un ataque a toda la nación, porque ustedes dirán cómo se explica que ganando el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, con el 2% de los votos, unas elecciones, en abril del año 2014, este sector, desconociendo esa victoria, llamó a una insurrección, y hubo 14 muertos, que también tienen dolientes, que tienen derechos humanos, que son ciudadanos humildes de este país, que han sido mancillados, ultrajados en su dignidad, porque se invisibiliza, jamás se les menciona, jamás se acuerdan de ello. ¿Y por qué ocurrió esas muertes? Ocurrió porque un sector opositor extremista, que no quiso aceptar las reglas de juego de la democracia, dijo que había que descargar el odio, la ira y la rabia, pero finalmente murieron, fueron 14 inocentes. Se da luego el tema conocido por el mundo de unas elecciones municipales, donde factores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, postularon sus candidatos, ganan en algunas ciudades importantes, capitales, cabezas de municipios, alcaldes afectos al sector gubernamental. En otras ganan alcaldes afectos al sector opositor. Territorialmente obtiene el sector gubernamental una mayoría, que aceptó y que reconoció el sector opositor en una reunión hecha en el Palacio de Miraflores en el mes de diciembre del año 2013, donde todos pudimos observar cómo el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, fue reconocido no sólo por esos alcaldes, sino por el sector que los representaba como oposición política. El país pensó que podíamos entrar a una época de distensión, de rumbo a ese diálogo positivo que nosotros hemos apoyado, el diálogo, el hablar, el conversar, el entenderse, el conciliar. Pero ¿qué ocurrió? Tenemos que ser precisos en este análisis. ¿Qué ocurrió en el año 2014? Lamentablemente el sector opositor se fractura y una opción mucho más radical que la que había participado previamente en las elecciones del año 2013, entendió que debía llamar a una salida, una salida que se convirtió en un luto, en una tragedia para los hogares venezolanos, porque nuevamente era la táctica insurreccional, habiendo ocurrido 30 días antes unas elecciones limpias, transparentes, donde reconoció el mismo sector opositor agrupado en la MUT dichos resultados. Pero vimos que un mes después se llama a una salida insurreccional con unos focos armados colocados en varios municipios del país, con epicentros en capitales de esos municipios, donde lamentablemente pudimos ver la muerte de 43 ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas, cinco a manos de cuerpos de seguridad del Estado, las personas que propiciaron dichas muertes, condenados, nosotros esos hechos de violación a derechos humanos están presas, procesadas judicialmente por haber usado de manera indebida sus armas.